que tal amigos soy charly rodríguez y bienvenidos a retro players como estáis viendo de fondo hoy tenemos nuestra playstation 3 hoy vamos a liberar nuestra playstation 3 de una manera rápida fugaz en un plis porque claro después del vídeo que subí el otro día de que estamos convirtiendo nuestra play 3 en una máquina arcade pues claro mucha gente me está diciendo charly pero hace un vídeo de cómo la liberamos porque es que no tenemos ni idea y bueno ya os dije que fuese saber los vídeos de nano speed gamer pero seguís ahí insistiendo en que queréis que haga el vídeo pues bueno pues vamos a hacer el vídeo como siempre nano un abrazo enorme y gracias por todo lo que nos aporta sobre todo a mí que me flipa todo lo que haces y nada vamos a ver cómo liberar muy rápido nuestra playstation 3 yo tengo la play ya la tenía por aquí como estáis viendo ya la tenía un poquito liberada pero bueno la tengo ahí muerta de risa pobrecita y como que no no la estaba usando esta es la fat y cuando hice el vídeo el anterior vídeo era la slim tengo dos y bueno pues vamos a también a liberar nuestra nuestra consola gordita está de las letras de spiderman pues nada pues la vamos a actualizar un poquito veis que tengo el sistema pero de información de sistema donde estábamos aquí ajuste del sistema vamos a ver pues la información del sistema para que veis que yo la tengo la tengo por ahí súper perdida de 4.86 y ahora estaba no me acuerdo si el da 7702 o algo así así que vamos a ver qué tenemos que hacer antes de tocar nada y de actualizar nada de nada lo que tenéis que hacer es ir al ordenador que yo voy a soltar el mando de la play y nos vamos a ir al ordenador os voy a cambiar la pantallita para que veáis pues que nada os voy a dejar unos archivitos que los tenéis que copiar en un usb fat 32 tal y como están ahí ya no modifique nada y si están modificados los ponéis tal y como están aquí vale estos son los archivos lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo veáis un poquito más aquí tenemos la wiki store un abrazo wiki wiki también por todo el curradón que se pega el tío con todas las consolas también tenemos nuestra carpetita de playstation 3 que es la actualización porque depende del firmware que tengamos pues nada tenemos que poner este y si no lo podéis hacer os da algún fallo pues entrar en modo recovery que como bien dicen ah no hay tres millones de vídeos por la red para entrar en modo recovery y hacerlo manualmente y que se os ponga también la versión oficial y luego ya le pegamos el parche este que no tiene más misterio vale pero lo tenéis que dejar muy importante de que lo dejéis así creáis una carpetita de playstation 3 tenemos esta carpetita de updata también de update y luego este archivito punto pub y luego lo que hay aquí ya esto lo vamos a instalar dentro de nuestra playstation 3 vale esto ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha que ya veréis que es muy rápido una vez que tengáis esto en el usb fat 32 da igual usb castañero como el mío que lo tengo ahí aunque no me acuerdo si lo compré en media mar no me acuerdo lo compré de lo más barato que había pero va más lento que el caballo el malo pero bueno es lo que tenemos señores y está esto aquí lo vamos a utilizar volvemos otra vez a nuestra playstation 3 y le vamos a bueno todo esto no actualicéis ni activa gen si ya la tenéis liberada venís a directamente actualizar sistema para tener la última versión que estamos ya en enero señores estamos en enero del 2021 y la vamos a tener esta es la última versión lo último que encontrado como ya os digo y nada pues vamos a dar a actualizar sistema actualizar mediante un soporte de almacenamiento le vamos a dar a aceptar y nada vamos a ir viendo veis ahora ya me ha encontrado porque yo tengo ya el usb preparado como bien os he dicho 4.8.7 le vamos a dar y el solito va a hacer esta actualización primero va a copiar el archivo y luego la va a actualizar le decimos a todo que sí vale aceptamos todo perfecto vale iniciamos y ahora ya el solito va a copiar los archivos como bien os digo os lo copia y luego lo instala si hay algún fallo os lo va a poner ahora así que atentos a que no salga ningún fallo y si hay algún fallo pues volvéis a hacerlo y si no lo que os digo entrar en modo recovery lo hacéis la utilizáis el archivo oficial y luego le hacéis el parche este sin problema si tenéis un usb chungo como el mío os va a tardar un poco pero bueno si no tenéis mucha prisa pues lo podéis hacer con cualquier usb si tenéis un usb bueno pues mejor tardará menos está claro venga perfecto ya se nos ha copiado ahora lo va a instalar hace su pequeña comprobación y a ver si todo está ok y se instala solito vale pues parece ser que todo está correcto yo ya sabía que estaba correcto porque lo había hecho con mi con la otra playstation 3 con la fina con la slim y bueno pues nada ahora ya nos está diciendo que lo va a instalar lo está instalando y cuando termine pues va a reiniciar la consola no tiene más misterios chicos esto ya que vaya trabajando ella solita a ir cortando el vídeo para que no se haga pesado lo de siempre bien lo acaba de instalar me está reiniciando y vamos a ver que esté todo ok está arrancando nuestra playstation 3 perfecto la producción durante el inicio de sesión vale eso porque no ha iniciado la sesión o la contraseña está mal y tal eso no pasa nada y ya ves que lo sigo teniendo todo aquí nos vamos a ir a nuestros ajustes y vamos a ver por ejemplo ajuste del sistema vale información del sistema y nos va a decir pues ya lo que tengamos para que nos ponga que es 4.87 nos faltaría pues el hfw que aunque no salga ahí no os preocupéis porque no hay ningún problema que yo ya lo he hecho y me ha funcionado perfecto ahora que tenemos que hacer pues ahora nos vamos a ir a nuestro navegador vamos a entrar en el navegador y le vamos a decir vamos a dar a triángulo y directamente nos vamos a venir aquí a herramientas vale vamos a ir bajando por aquí y vamos a decir confirmar cierre del navegador le vamos a poner que no vale que no se nos cierre otra vez triángulo entramos otra vez en herramientas bajamos y página de inicio le vamos a decir que la use en blanco vale que sea una página en blanco le decimos si tenéis otra como yo le decimos que sea una página en blanco vale ok otra vez le vamos a dar al navegador y vamos a entrar y vamos a ir borrando ya todo lo que son las cookies y todo lo demás entramos en herramientas otra vez y le vamos a eliminar cookies le decimos que si otra vez triángulo volvemos a herramientas bajamos eliminar historial de búsqueda también vale otra vez triángulo herramientas perdón herramientas bajamos y eliminamos caché perfecto pues ya con todo esto ahora lo que tenemos que hacer el siguiente paso si nos falla vale si nos va a salir algún texto en rojo que te puede pasar que a mí me ha pasado también lo único que tenemos que hacer es repetir estos pasos que hemos hecho al final vale eliminar todo el tema de cookies y todo esto es lo único que tenemos que hacer estos tres de aquí eliminar cookie eliminar historial y eliminar caché si nos va a salir ahora un texto ahí en rojo diciendo que ha habido un error y tal vamos hacia atrás y volvemos a hacer todo esto ahora entramos en archivo fijaos vamos a ir archivo entrada de dirección y vamos a borrar esto de aquí y le vamos a poner la siguiente dirección ps3 exploit puntocom y le damos a aceptar ahora nos va a llevar a esta ventanita de aquí y lo que tenemos que hacer pues con los con los joystick si le damos al r3 se nos va a hacer un zoom subimos hasta aquí arriba hasta ps 3g que es lo que vamos a utilizar nosotros y vamos a instalar el gen installer alternativo le vamos a dar ahora es lo que os digo de en este trozo de aquí igual nos pone un texto en rojo si pasa esto tenemos que ir hacia atrás y borrar todas las cookies borrar todo lo que hemos dicho antes vale que tenemos que borrar pero que bueno que solamente sería eso y hacerlo las veces que tengamos que hacerlas como dice nano os lo hacemos 20 lo hacemos una lo hacemos 5 lo que sea si tenemos suerte a la primera pues perfecto pero que no creo pero ojalá sea así esto ya depende mucho también de la consola pues si es más nuevas y más vieja pues va a tardar más va a tardar menos nuestra conexión y un poquito todo 95% de a ver si tenemos suerte no tenemos suerte veis ha habido un fallo aquí en el exploit pues nada así nos sirve de ejemplo vamos a ir hacia atrás y vamos a dar todo hacia atrás nos metemos en el navegador le damos otra vez si me deja o me hace caso la consola perfecto triángulo y nos venimos otra vez aquí arriba herramientas y vamos a borrar todo otra vez eliminar caché le decimos que si otra vez triángulo nos vamos a herramientas bajamos un poquito y eliminamos historial de búsqueda le decimos que si otra vez triángulo herramientas y eliminamos el caché eliminamos caché y ahora ya nos quedaría pues entrar otra vez y hacer el mismo paso entrada dirección entramos en archivo borramos esto y ponemos otra vez pues lo mismo de antes ps3 es que ya lo tengo aquí ps3 exploit puntocom le damos a aceptar otra vez exactamente lo mismo hacemos un pequeño zoom nos vamos para arriba tata 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 vamos a ir al gen en instale alternativo y venga otra vez lo mismo y a cruzar los deditos señores a cruzar los deditos 95% a ver si tenemos suerte no hay suerte otra vez señores pues otra verdad vamos a hacerlo otra vez dato importante que os tengo que decir para que esto funcione porque yo claro no lo había hecho mira melón de mí lo que tenéis que tener es activar vuestra cuenta online vale vuestra cuenta de psn porque si nos va al fallo igual ha sido coincidencia pero bueno por si acaso entráis y activáis vuestra cuenta de psn vale y ya está y yo espero que sea eso porque me parece que lo he probado como tres o cuatro veces y ahora lo acabo de activar la cuenta antes de hacerlo y me lo ha hecho al momento ahora tenemos que seguir pues estas instrucciones que tenemos por aquí cerramos el buscador abrimos el modo remoto y cuando nos salga el menú salimos y ya está y automáticamente se va a crear ya el gen o nos va a hacer el gen ya veréis cómo nos va a salir como un menú también por encima le vamos a dar y nos va a hacer el gen automático vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí que tengo la boca de trapo y uso a distancia le damos y ahora en cuanto nos salga eso le damos hacia atrás pero rapidito veis vamos a ir hacia atrás y ahora nos va a crear veis que ha pegado ese pantallacillo ahí vale pues nos va a crear ahora ese icono arriba perfecto veis install gen le damos instalar xx deseas utilizar esta función primero de descargar el software le damos a que si 11 megas que va a ser un plis bueno y una vez ya he hecho esto lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestra consola vamos a ir a apagar aquí apagar sistema dejamos que se apague completamente y ahora vamos a encender otra vez perfecto habéis escuchado el pip por ahí abajo pues ya le he dado a que se encienda ahí nos sale el huevito de gen ya señores y esto ya está casi listo vale perfecto ahora tenemos que venir aquí al gen activamos gen sesión iniciada le damos a la x al gen vale ya nos sale el logo del gen nuevo y todo perfecto exacto pues ya está chicos ya lo tenemos fijaos y bueno ya nos quedaría instalar los archivos que teníamos incluidos dentro del pendrive vamos a archivo administrar archivos pkg instalar archivos pkg de directorio estándar y ya veis vamos a ir bajando hasta aquí que tenemos por ejemplo multiman vamos a instalar multiman 35 megas vale perfecto ya tendríamos multiman instalado que más tenemos por aquí vamos a instalar pues por ejemplo la wiki store la vamos a actualizar también administrar archivos pkg e instalar archivos pkg directorio estándar y vamos a bajar por ejemplo hasta wiki store y vamos a dar a la wiki store cafelito para el cuerpo bueno este va a tardar un pelín más así que cortamos el vídeo también y ahora por último nos quedaría instalar el fix así que vamos a hacer exactamente los mismos pasos administrar archivos pkg e instalar archivos pkg y directorio estándar vamos a instalar el fix que lo tenemos aquí instalamos el fix perfecto vamos a instalar el último que nos quedaría que son las licencias pero antes de esto que las licencias tarda un poquito más que esto ya lo dejo a vosotros porque es el mismo paso vamos a reiniciar otra vez la consola para ver si está todo que apagamos el sistema perfecto vamos a activar el gen activamos que ya veis que por ahí se ve la wiki store la edición psn me ponía que había salido un error que se ha cerrado mi sesión de vamos a entrar por aquí vamos a iniciarla otra vez iniciamos sesión ok ahora ya lo tenemos todo pues ahora simplemente chicos lo que nos quedaría ya pues sería el último paso que es exactamente lo mismo vamos a administrar archivos pkg entramos en instalar archivos pkg lo mismo directorio estándar y ahora le vamos a dar a las licencias de toda esa wiki store que tenemos ahí todas las licencias de los juegos las tenemos aquí entonces está hay que instalarlo son 15 mil 280 juegos perdón 15 mil 280 licencias en realidad sí que son en realidad sí que son juegos pero bueno estas son las licencias que aunque no pese mucho es un archivo que pesa poquito tarda un rataco tranquilamente va a tardar yo que sé media hora o lo que sea entonces vamos a dejar ya el vídeo hasta aquí ya tenéis vuestra vuestra playstation 3 liberada ya podéis instalar en lo del vídeo anterior que hicimos también de retro players de ponerla como si fuese una recreativa vale pues ahí tenéis todos los archivos y lo tenéis todo y nada como siempre espero que os haya gustado que os haya servido que os hayáis entretenido hayáis aprendido un montón con este vídeo de retro players este especial liberar nuestra ps3 si la tienes ahí cogiendo el polvo pues nada dale un poquito de vidilla hombre que merece la pena si es así regálame un like comenta comparte y lo más importante suscríbete al canal mi nombre es charly rodríguez y como siempre amigos nos vemos en el siguiente vídeo chao